Hoy tengo una noticia súper gorda que contar Vais a flipar Un criminal nos acecha en casa El primer día fue el 12 de septiembre Y estamos a 17, o sea, 5 días No sé que había terminado la viña, pero no sé Mirad, hay un hombre detrás de un maldito coche Esa es la persona que hay detrás de un maldito coche Y aquí está el maldito naca Y de repente coge y se pira corriendo Eso fue raro, pero mirad lo que pasó el 13 ¿Para qué vais? 13 de septiembre de 2022 Mirad Para más o menos 4 Acercándose a la valla Encapuchada en la puerta y mirad Ahí está su maldita mano Que parece que quiere abrir la puerta Y de repente se va tan tranquilo Pero es que lo del día 14, ¡boom! Mirad, el tío literalmente reventando La maldita puerta de casa Mirad, le está pegando, lo está reventando Y de repente se va medio corriendo Y el día 16, mirad Se puso la cosa súper tensa Está el pavo que acaba de meter la maldita mano dentro Ha abierto la puerta y se acaba de ir corriendo Pero aún más grande Mirad lo que Ari le enseñó a Arta Arta, es que ha pasado una cosa muy fuerte Sí, es que llevan pasando por la noche cosas muy raras No, no, pero es que no es por la noche ¿Por la mañana? Sí ¿Y qué ha pasado? Pues que yo estaba grabando un TikTok que me he inventado Que lo quería publicar Y mira, y un señor ha pasado y me estaba mirando Un amigo me ha avisado porque estaba con una amiga La amiga me había avisado Entonces me lo estaba diciendo y yo me había asustado Y el señor Pues me seguía mirando Vale, definitivamente están pasando cosas muy raras Y me estoy empezando a preocupar bastante Aquí Arta fue a hablar con Nácar Pero como siempre discuten Es que Nácar Madre mía, Arta Mirad lo que pasó y me vais a dar la razón En el vídeo de hoy, yo contra Arta Madre mía, Nácar Joder, joder, joder y joder ¿Qué te pasa, tío? Para ya, ¿no? Todo el día cabreado Hostia, me tengo que contar una maldita cosa Que no se le ha contado absolutamente nadie ¿Qué te pasa hoy? Aparte de que está pasando absolutamente todo lo del criminal en casa Bueno, eso ya lo sabemos ¿Y qué hacemos? Llamamos a la policía No, lo sabes tú solamente Tú y yo Bueno, ya lo sé que lo sabemos los dos Pero es que los demás no se pueden enterar ¿Por qué no se pueden enterar los demás? Porque si se enteran ellos van a empezar a gritar Y a tener alarma Y vamos a tener a la gente de casa descontrolada Nácar, escúchame ¿Por qué no se lo podemos contar? Porque vamos a tener a todo el equipo descontrolado Y va a estar más pendiente del criminal Que de estar aquí y estar bien Nácar, se lo tenemos que contar absolutamente todo el mundo Porque es que aparte de lo del criminal Ari hace 40 minutos Estaba grabando un tiktok en la urbanización Y ha pasado un maldito viejo mirándole todo el rato Y es que se le ve en la maldita cara Que es una reacción totalmente real Bueno, ¿y qué hacemos con el viejo? Será una persona mayor que ha pasado por ahí Ha visto a Ari, le ha extrañado que esté grabando un tiktok No, 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 sí, claro Y se le queda mirando 40 segundos a una niña Bueno, yo qué sé Será un señor de estos especiales Ya, a mí me cuentas Sí, sí Nácar, nácar, escúchame Hoy es un día además perfecto para atacarnos Mira, se avecina una puta tormenta eléctrica en casa ¿Y por qué el criminal ese tiene tanto empeño con nosotros? Escúchame, ¿te acuerdas de hace más o menos un año Que te dije que llevé un objeto súper mega secreto a casa de mis padres? Sí, me acuerdo Y aún no me lo has dicho En un año y medio ni me lo has contado, tío Literalmente, en la mudanza de la otra casa a esta casa traje el maldito secreto aquí Ese maldito objeto es de mi abuelo, ¿vale? Que se lo dio a mi padre antes de morir ¿Cómo que mi padre? Pero tan importante es esa cosa Pero escúchame, mira Si te lo digo te voy a poner un peligro grandísimo Porque es una... ¿Y por qué no traes aquí, tío? Es una cosa que nadie prácticamente tiene en el mundo Y tiene un valor que flipas Vale, yo sí que lo quiero saber ¿Me da igual que estés en peligro? Sí, me da igual Te vas a poner en un grave peligro Me da igual, ya lo sabes Prefiero saberlo Es que no considero que me vaya a poner en peligro ¿Y cómo tenías otro abuelo? No lo sé Hay que sacarlo de aquí, tío Llevarlo a tu casa de Alicante O donde sea O a un garaje Alquila algo Aquí no puede estar eso No puedo No puedo porque mis padres están ultra medio enfados Y llevarlo a Alicante es poner a... En peligro a mis padres Pues yo qué sé Alquila algo, tío Sácalo de casa, bro Eso no puede estar aquí Que es una puta locura Me parece irresponsable Nos estás poniendo a todos en peligro Sé que estoy poniendo en peligro a absolutamente todo el mundo Pero no se lo cuentes a absolutamente nadie en tu puta vida ¿Lo entiendes? En tu vida no se lo cuentes a nadie Ni aunque te pongan en la situación más extrema No le puedes contar que yo tengo eso en tu maldita vida ¿Lo entiendes? Vale, no se lo contar a nadie Tampoco me interesa, la verdad, contárselo a la gente Arta, es que estás muy loco, tío Estás muy loco Si os dijera el objeto, literalmente se os caerían los huevos al suelo Pues una cara Con todo lo que ha pasado con el maldito criminal Sí, lo sabemos todos Quiero contarle absolutamente a todos Inclusive Ari y Martina, las niñas Que hay un maldito criminal Que viene todos los días por las noches Y que no sabemos lo que va a hacer Bueno, tú mismo Yo me ocuparé de que nadie te crea No estoy de acuerdo contigo O sea, que nos ponemos en tú contra mí, ¿en serio? Tú sabes, Nacar, que personalmente a ti nadie te va a creer Nadie te va a maldita mente creer Y todo el mundo me va a creer a mí Tío, es que eres tonto, tío Nadie te va a creer Y además, te digo una cosita Me van a creer a mí todos, tranquilo Es que de verdad, es que eres tonto, tío No, Nacar, ven aquí Ven aquí, ven aquí No sé por qué Nacar está tan raro últimamente Es que me cago en Dios Yo fui alertado a los suscriptores Que estaban en la puerta de casa Para que se fueran Porque hoy se iba a liar Y yo no podía permitir Que ellos estuvieran ahí Cuando viniese el hombre Y de mientras Nacar vino a coberme la cabeza a mí Madre mía Dios mío, está empezando a llover Así que es verdad que hoy es un día perfecto para atacarnos Voy a ir a hablar ya con Becario El caso es que hay unos suscriptores ahora mismo en la puerta Y creo que tengo que alertarlos a ellos Porque creo que hoy se va a liar muy grande por la noche ¡Becario! Tenemos... Madre mía la que está cayendo Tenemos que hablar Siéntate No, no, no me siento que está todo mojado Ah, vale, tranquilo Hace muy mal día hoy, eh Es que te quería comentar una cosa Me hartas tan poco loco de la cabeza ¿Vale? Sí Y te va a decir que bueno, que hay gente fuera vigilando Es muy paranoico Pero eso desde siempre, desde la Five House ¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Salimos en un vídeo? Sí ¿Queréis que os firme el libro antes de que caiga la tormenta? Porque creo que por la noche se va a liar una... Bastante, bastante parda ¡Max! ¡Cuidado! Entonces, no le hagas caso Vale, entre tú y yo está un poco triste con lo del colegio Yo creo que le está afectando un poco la cabeza Dice que ve a un hombre por fuera de casa, no sé qué Cuando es mentira, ¿sabes? Que aquí pasa gente pasando el perro, corriendo ¿Tú has visto ese hombre? Claro, sí, sí, pero es un hombre normal Ah, has hablado con él y tal No, pero se pone a ver los coches Se pone a ver mi coche a veces No sé qué, le gustarán los coches y tal Pero bueno, no pasa nada Sí, es que le mare mucho más, ¿eh? Sí, bueno, pues eso Que no le hagas caso ni nada Si te dice algo le dices Sí, 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 sí Y ya está, como si sí Pero que no, no, no Vale, pero no, no, no Madre de Dios Me está dando mal rollo esto Sí, sí Lo he comprobado Y puedes estar tranquilo, becario Pero por favor, que no te coma la cabeza Vale Tú hazme caso a mí Que sabes que yo soy más sensato Y que yo estoy centrado en las cosas Y él está un poco entre el colegio Ari, Martina La verdad es que está pasando mucho ahora Sí, por eso Que está paranoico Y está todo el día ¿Qué van a entrar? ¿Qué van a entrar? Tenemos alarma y todo Si es que no le hagas caso Max, miren lo que te han regalado Max, miren lo que te han regalado Maldita mente pelotas Maldita mente pelotas Practica para esta noche, princeso Porque creo que hoy Se va a liar muy Pero que muy, muy parda Creerme Voy a confiar en ti, eh Sí, becario Confía en mí Le voy a hacer casa a Nacal Pero me estoy empapando Así que me voy a ir para allí Aunque sea Vale, está empezando a maldita mente llover La tormenta está cada vez más cerca Y yo tengo que contárselo a becario ya Ven, becario Voy, voy, voy Corre, corre Se va por fucking hermoso, chaval Se está liando, chaval Se está liando Y miren Max, miren Max Es un maldito perro super mega Le encanta la lluvia Max, yo también quiero ser como tú Come, come lluvia Come, come Ahí, ahí, Max Pon la cabeza aquí Pon la cabeza aquí Vamos a correr Sí, corre A correr A celebrar la lluvia A celebrar la operación Dios Dime algo Dios Quiero hablar contigo Guajajaja Somos el dúo inseparable Me estoy empapando por todos vosotros Que lo sepáis Porque por vosotros No hay la maldita vida Mirad todo el maldito diluvio Pero a mí me da igual Porque vosotros y yo Somos la mejor familia Vosotros y yo Somos inseparables Vosotros y yo Llegaremos hasta el final del mundo Diablo Lánzame una señal Lánzame un rayo Para que la gente se suscriba Lánzamelo Porque tú Sabes que este canal lo merece Por las locuras que hace Por las cosas Por los vlogs diarios A las 8.40 Sin fallar Un criminal Que venga el criminal Un maldito asesino Que venga el asesino Nosotros podremos Con absolutamente todos Gracias Dios Sé que me estás apoyando En todo esto Tengo tu bendición Todo el equipo De la Maximo Squad Me creerá a mí Y no de Nácar Max y tú Acompáñame En esta puta aventura Gracias Becario Por esta maldita toalla Pero escúchame Y escúchame muy atento Porque la señal Está bien clara Vale por favor Becario Después de toda esta locura Que acabo de hacer Escúchame bien por favor Me acabo de empapar Y es que Becario Hoy es un día perfecto Para atacarnos ¿Qué ha pasado? Venga escúchame muy bien Sí, sí, sí No sé si contigo ha hablado Nácar No sé si contigo no ha hablado Nácar Pero escúchame Hay un maldito criminal Fuera de nuestra casa Que está viniendo Todas las noches Y creo que quiere hacernos algo Y están las niñas Dentro de casa Y absolutamente todo ¿Pero qué dices Arta? ¿Cómo va a ver a alguien? Sí, te acabo de ver ahí Saltando bajo la lluvia Como un loco Como si la estuvieras Llamando toda la lluvia Que por cierto Ha llovido más Eso es cierto Mérito tuyo Becario, escúchame Bro, que no, tío En serio Hay un maldito hombre Vigilando toda la maldita casa Y no sé qué es lo que quiere hacer Que es lo que Mira, no te lo estoy diciendo yo Te lo está diciendo Jesucristo Ahora mismo ¿Naka no ha hablado contigo sí o no? Bueno, algo me ha comentado Pero simplemente me ha dicho Que estabas mal en el cole y tal Y ya está Payaso, qué payaso es ese hombre ¿Qué pasa? No es lo que pasa Míralo, chicos Míralo ¿En serio becario? ¿En serio becario? ¿Te vas a creer a Naka? ¿En serio becario vas a hacer esto? No, realmente yo soy una persona Más de hechos que de palabras Entonces ¿Qué hechos de palabras? Al ver los hechos Que tal, escucha ahí encima La lluvia Como un loco Jesucristo me está apoyando becario Y tú por favor ¿Cuántas horas has dormido en los últimos cuatro días? Dímelo Pues no lo sé becario Pero he dormido Siete horas en los cuatro días No más de diez Pero porque ¿En cuatro días? Sí, en cuatro días En cuatro días Duermes solo diez horas Y te piensas que lo que tú quieres Sí, becario, he dormido dos horas Dos horas y media cada día Porque uno Estaba preparando absolutamente todos los vlogs Estaba estudiando para la máximo squad Para la escuela Para sacar buenas notas Porque sé que ellos van a sacar buenas notas Y yo tengo que darle ese ejemplo Por supuesto Porque es que literalmente somos una familia Y yo represento a esta familia Por supuesto Por lo cual Yo tengo que dar buen ejemplo Claro Y en serio me estás criticando Que en serio Arta te juro Te juro por lo que más quieras Te juro por lo que más quieras Que no te critico Es de admirar lo que hace chicos Arta Pero simplemente es que no No ha dormido demasiado Y simplemente te digo Vete de aquí Vale Yo me voy Vete de aquí Pero que sepas que igualmente Que te vayas de aquí Yo me lo creo Tengo que demostrarle a absolutamente todos Que existe un maldito criminal Porque esta noche Se va a liar No me podía creer que Becario no me crea Madre mía Becario Es que eres tonto Que locura De verdad que no sé qué hacer Yo creo que me voy a ir al cuarto A reflexionar un poco Y a pensar Cómo decírselo Al calvo El calvo seguro que me cree Pero me voy a pensar la estrategia Súper bien Yo me fui al cuarto A reflexionar Porque es que esto Se me estaba yendo de las manos Y Nacar me estaba ganando Mientras que Nacar Como no Va a comerle la cabeza al calvo 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 Te necesito Te necesito un momento Ya lo sé Por eso Ábreme Ábreme y déjame entrar ¿Cómo te va a caer un rayo en la cabeza? ¿Cómo te va a caer un rayo en la cabeza? Si eres calvo Nada más posibilidades Hombre calvo La masa llama al rayo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Vaya tormenta eh calvo Hombre tú has visto que tormenta Creo que no había visto un así Vamos En años Yo tampoco En mi vida En años Tengo que decir que No sé si habrá visto un poco harta por casa Y tal Bueno por fuera mejor dicho Y tal Así que lo veo un poco Pues rayado Porque mira El profesor El director Y su tía Está cansado Si está con el colegio saturado Encima los vídeos también Te lo está currando un montón Porque ahora tiene menos tiempo Luego encima Las niñas que le llevan un montón de trabajo Claro es que está saturado Sí Y hay un hombre que viene por fuera de casa A ver si lo has visto tú alguna vez ¿Cómo es el hombre más o menos? Un hombre así encapuchado Pero bueno Que se pone a ver coches por delante de casa Pero yo creo que ahora con los coches de la organización Lo que pasa es que harta es tonto Y se cree que ese hombre nos va a entrar a robar ¿Tú te crees que una persona que va a entrar a robar Se va a pasear por delante de la casa Cuatro días seguidos Cuando ya le hemos pillado y le hemos hablado? La verdad es difícil Es incongruente Es que es un chaval de 18 años Y se emparanoía mucho Creo que al calvo lo puedo convencer Y puedo convencer a que esta noche Salga de cacería A por el maldito que imitan conmigo Así que lo que te iba a pedir Es que te va a venir a comer la cabeza Entonces tú dile sí, sí, sí Pero no No te lo creas No me lo creo Nada de lo que te diga te lo creas Porque es mentira Bueno, a ver para adentro Que va a caer una tormenta Y te recomiendo que tapes un poco la caseta, eh ¿Qué más? Y aquí no hay fugas ni nada Esto es mejor que... Sí, sí Me voy, yo voy Yo creo que harta se está volviendo un poco loco Lo tengo clarísimo La bicicleta Creo que viene, chicos En algo Voy a mirar tiktoks Ya lo tenía todo planeado Y mirad lo que pasó con el calvo No me lo puedo creer Señor sin pelo ¿Qué hace usted aquí si estaba cayendo una tormenta de mil demonios? Viendo tiktok ¿Cómo que viendo tiktok? Sí, mira, 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 mira No, es que como estaba lloviendo mucho Pues he salido ahora que está lloviendo menos Sí, calvo Me gustan tus zapatos Te gusta mi estilo, ¿no? Sí, te gusta Es como veraniego y... Sí, veraniego Pero es que está cayendo aquí la de... La de Jesucristo El caso es que te voy a confesar De que hay un hombre, básicamente Que no para hacer cosas súper extrañas a la casa Intentando como entrar O azotar la puerta así No sé qué, no sé cuánto Entonces te vengo a pedir Que hoy salgamos a la cacería de ese hombre Porque yo he hablado con Becario Y Becario es un cagao Y no quiere venir conmigo Entonces ahora mismo Las niñas, pues yo obviamente se lo quiero contar Pero no les quiero tampoco... ¿Pero no crees que estás tú un poco rayado y eso? ¿Pero cómo va a estar rayado, calvo? Que hay un hombre Y quiero que tú Como un hombre, como el calvo Me ayudes A maldita mente defender la Maximo House Porque como entre la Maximo House O hago cualquier cosa Tú te vas a ir también ¿Lo pillas? A ver, pillar lo pillo Pero tú pillas Que a lo mejor es un poco raro ¿Cómo que es un poco raro, calvo? O sea, pero lo has visto entrar No Simplemente lo he visto rondando por ahí Tocando los coches Azotando la puerta ¿Qué más quieres, calvo? Entré Cuando entre Ya podríamos hacer algo ¿En serio, calvo? Contigo también ha hablado Nacar Para decirte que no me creas ¿En serio, calvo? No, no, no Nacar ha venido a decirme Que qué bonita estaba en la palmera No, no, sí, yo lo sé Después de seis malditos meses Me estás haciendo esto ¿En serio, calvo? Después de todas las cosas que he hecho por ti ¿En serio, calvo? Tienes que relajarte ¿En serio, calvo? Estás muy alterado, ¿no te ves? No estoy alterado Tienes unas ojeras de no dormir Que flipas, santa Sí, no duermo porque estoy muy ocupado Para la máximo squad ¿No entiendes? Pero mírate Si es que estás diciendo que te van a robar Y no te han hecho nada ¿Y tú en serio no me quieres ayudar Porque Nacar ha acogido Y te ha literalmente No sé si te habrá sobornado O cualquier cosa Ahora yo no le creo a esa alerta Como al becario ¿En serio? No, pero es que No sé Venga, calvo Venga, calvo Palacio Toma una tila Y a dormir un rato Va, ves Venga, calvo Ves a dormir Subrealista es esto Lo prometo que esto es surrealista Por todas las cosas que yo he hecho Tanto por becario Tanto por Nacar Es que no me lo puedo llegar a creer En ese momento Escuchamos unos gritos Y resultó ser Nacar Que está discutiendo El cobarde Se iba de casa En el momento justo Que iba a caer la noche Y mirar lo que le dije ¿Ya no te estás yendo? ¿Ya no te estás yendo? ¿Ahora te estás yendo? ¿En serio te estás yendo ahora? Después de manipular Absolutamente todos Para que piensen Que yo soy un pico mentiroso ¿Y ahora te vas? Sí Ah, ¿ahora te estás yendo? Sí Muy bien, me voy a caer De verdad Eres muy valiente Pero muy valiente ¿Pero valiente de qué, tío? Yo le he puesto a nadie en contra Ah, me has puesto al calvo Y al becario en mi maldita contra Acabo de hablar con el calvo Y se ha delatado Ha dicho que has venido tú a hablar No, no, no Ahora mismo Pero que me dejes en paz Que me tengo que ir, tío No, no, no te vas a ir O sea, tú sabes perfectamente Que hay un criminal rondando la casa Y ahora que va a caer la noche En menos de una hora y media Tú ahora mismo te estás largando Sí, me voy ¿En serio? Me voy, tío Me voy, anda Me voy En este momento tan importante ¿En serio, Naka? ¿En serio? Me lo estás diciendo de verdad Pues sabes lo que va a pasar Te lo juro Que si esta noche no vuelves, Naka Si esta noche no vuelves De verdad Que vas a dejar de ser mi maldito mejor amigo Porque eres un maldito mentiroso Vale, como tú quieras Si es lo que buscas Perfecto Luego te darás cuenta De que las cosas que hago yo Están bien Y las que haces tú Están mal Sí, todo lo que hago yo De repente está mal, Naka Sí ¿En serio que las cosas que yo hago Está mal Está mal que yo duerma dos horas Para esforzarme por ellos Está mal que de repente Quiera avisar absolutamente Todo el mundo Para prevenir un posible accidente De un criminal Ah, está todo mal eso Está todo mal Sí, pues llama a la policía No llames a la gente De verdad que con Naka Cada día flipo más Vamos a esperar A que caiga la noche Voy a ocuparme De que Naka No intercepte a Guille Y Guille ahora mismo No está en casa Y va a venir con el coche Por lo cual Voy a esperar literalmente la puerta Y en cuanto venga Se lo voy a contar Absolutamente todos Dios mío Del amor Hermoso O sea, fijaros En el maldito cielo Guille ya tiene que estar Al maldito caer Pero es que literalmente Esto parece una discoteca Y es que hoy es el día Malditamente perfecto Para malditamente atacarnos Yo literalmente No lo decía de coña Lo digo totalmente en serio Porque es que literalmente Es que es perfecto O sea, no me fastidiéis Me he cambiado la ropa Porque estaba toda mojada Y ahora pues Queda esperar a que venga Guille Porque es que Tela, tela marinera La que se está liando Justo hoy Y aquí justo llegó Guille Harta me pilló en la carretera Y me asusté Era el plan perfecto Vale, salimos a la calle Ha empezado Ha vuelto A putamente llover Se ha hecho bastante Pero que bastante más de noche Es que fijaros Que van a salir 10.000 millones de rayos Ahora mismo Pim, 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 pim Guille tiene que estar Literalmente al caer O sea, tiene que llegar Ya de allá Por lo cual Más o menos O sea, va a venir justamente por ahí Y yo lo que voy a hacer Es esconderme No sé, justamente en este portal Y voy a sorprenderlo En plan Guau, me voy a tirar como encima A ver cómo reacciona a la broma ¡Gillardo! ¿Qué haces? Guille, escúchame Escúchame Súper, vega Punto importante Bueno, si me atropellas No pasa nada Escúchame Hay un jodido criminal Literalmente rondeando Y acechando nuestra maldita casa Te lo prometo ¿Qué va a venir un criminal aquí En esta casa? Que sí, que te lo juro O sea, hay un tío Súper mega random Vigilando la maldita casa ¿Qué me estás diciendo? Si me ha llamado antes Becario Para decirme esto Y que estás loco Que... Pero que no estoy loco Que de verdad hay un criminal Te lo prometo, Guille Te lo prometo Pero tú lo has visto con tus ojos Que sí, que lo llevo viendo Cuatro malditos días Y Nácar Nácar ha hablado con Becario Para decirle Y comer en la cabeza Para que no se crea Lo que estoy diciendo O sea, Nácar Está intentando poner Absolutamente todos vosotros En contra mía No, literal A mí me ha llamado Becario Y me ha dicho Hasta se está yendo la olla Y dice que hay un criminal Fuera de casa Sí, sí Y por eso ha venido Porque Nácar ha cogido Y le ha comido la olla a Becario Cuando yo y Nácar Hemos visto al maldito criminal Y hemos estado todo el día Malditamente discutiendo por eso Así que por favor Eres la única persona Que me puede creer Te lo puedo demostrar A ver, brother Yo voy a confiar en ti Pero por el hecho de que Si Nácar y Becario No confiden en ti Te voy a dar el voto Por favor No me mientas Por favor, que no te estoy mintiendo Porque es que es serio O sea, si hay un criminal Es serio esto Es totalmente serio Y te lo juro Que se muere absolutamente todo De Dios Aparca ahí Y vamos a hacer las cosas No se lo es Al menos Guille me está creciendo Bien, bien, bien y bien Es que hace un día perfecto Para literalmente atacarnos Guille, escúchame No para atacar Te lo juro Porque es que mira Está lloviendo Hay poca visibilidad Hay tormenta Entonces es que es perfecto Por lo cual Guille Vamos a subirnos al tejado Y simplemente vamos a coger Vamos a esperar Y cuando el tío este aparezca Bajamos y corremos detrás de él O lo grabamos O lo que sea Yo la verdad que no me lo creía Desde un principio Pero yo se lo demostré Hay que ir ahora mismo Con mucho cuidado Porque las tejas se mueven Y la cosa es que las tejas Ahora mismo están mojadas Pero mirad Qué puto mal rollo Chaval Yo no soy por aquí Mucho mal rollo Eh, soy un profesional ya, eh Hay que ir con mucho, 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 mucho cuidado Nada, desde aquí arriba Vamos a vigilar absolutamente todo Lo que pase en la maldita calle Pero esto da un puto mal rollo de cojones, eh ¿Qué hacemos? ¿Le saltamos encima desde aquí? Pues no, obviamente no le vamos a saltar encima Pero obviamente vamos a controlar la zona desde aquí arriba, ¿sabes? Eh, tenemos la altura, eh Como el Fortnite Claro, tenemos la altura como el Fortnite Así que vamos a sentarnos y simplemente queda a esperar Eh, 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 eh Mira, mira, mira ¿Qué es eso? Habría que ir otra vez Sí, sí, te lo juro Es ese pavo ¿Qué linda es? ¿Qué linda es? Ok, ok, ok ¿Qué está haciendo este pavo? ¿Qué está? ¿Qué está haciendo? Se va traduciendo Y lleva viniendo como cuatro o cinco malditos días ¿Cómo que cuatro o cinco o cinco días? Sí, sí Mira ¿Por qué no me crees? Que eso es tonto Vale, vale No lo sé pero se acaba de ir corriendo Acaba de irse corriendo Acaba de irse corriendo Acaba de irse corriendo ¡He abierto la puta! ¡Baja, baja, abierto la puta! Baja, 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 baja Vale, 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 literalmente estoy un poco pirado Con mucho cuidado de no caernos Sí, con cuidado de que no entre Me da igual que aerme ahora mismo Corre, 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 corre Dale, dale, corre, corre, corre Dios, Dios, es que aquí nos vamos a caer Ahora nos hemos enterado Sí, con cuidado, con cuidado A ver si está por aquí ¿Dónde estás? Yo soy segurata Vale ¿Salimos a por él o no? ¿Qué es ir a por él? No me has dicho que es un criminal que nos va a matar ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Tenía muy mala pinta A ver, tío, es que disculpa que la gente no me crea Máximo Squad y ahora mismo tengo un problema muy grave De verdad que no sé qué hacer Enseñarle absolutamente toda la gente a las niñas Que totalmente es verdad lo del loco este criminal O callármelo, sobre todo por el objeto que tengo De verdad no sé qué hacer Lo podéis poner abajo en los comentarios Incluso por mi Instagram Que está justamente aquí en la primera línea de descripción también Me llamo Artamios Estamos también hablando y discutiendo sobre ese tema Por esa red social Por lo cual, muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Como siempre digo Suscribiros al canal Darle un pedazo a like Alarma a las 8.40 todos los días Porque seguiré informando sobre el criminal Yo soy Arti Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal